Nos vamos con Belén Salvañá, que está con Esteban Paulón de la Federación de Gays, Lesbianas y Trans porque hay una buena noticia, se ingresó el trámite para la adopción de dos personas del mismo sexo algo que está habilitado por la nueva ley de matrimonio gay. Belén, contanos. Claro Susana, y no es el primer caso porque ya se han reiterado en varias ocasiones tanto de parejas de hombres como de mujeres. Esteban Paulón, bueno, tiene más detalles acerca del caso decíamos, han ingresado varios trámites hasta el momento, bueno, por el tema de la adopción, buen día. Buen día, sí, la verdad que es una buena noticia, una alegría que las parejas, los matrimonios igualitarios a partir de la ley, de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario que consagra el derecho a la adopción conjunta de estos matrimonios, se animen a iniciar el trámite de adopción, que es un trámite largo no solo para nuestras parejas sino para todas las familias que esperamos que pronto con la reforma del Código Civil se puedan modificar algunas cuestiones que mejoren la ley, pero en este caso tal vez es el primero que toma conocimiento que se ha inscrito en el registro, el sistema es bastante sencillo, en Santa Fe hay una ley específica también que garantiza la no discriminación a las parejas del mismo sexo y tiene que ver con iniciar el camino para la paternidad o la maternidad, que en definitiva es un derecho humano que está consagrado en todos los tratados de derechos humanos internacionales y que nuestro país ha garantizado también para las parejas igualitarias. Paulón, en la provincia todavía no hay ningún caso de una pareja que ya tenga a un niño adoptado. No que se haya otorgado en la provincia, sí hay parejas que han hecho los trámites en otras provincias, hay algunas provincias en donde el trámite va un poco más ligero, pero bueno, aquí en Santa Fe todavía no tenemos ningún caso, sí hay muchos casos de parejas de lesbianas, de matrimonios de mujeres que han tenido familia por vía de la reproducción humana asistida y que han podido inscribir a sus hijos e hijas. Paulón, ¿qué le decís a esas parejas de lesbianas, de gays, con respecto a lo que significa la importancia de un hijo, la importancia de la adopción y que quizás no se han animado o lo están pensando? Bueno, que se animen, que es una experiencia que evidentemente sería importante que todas las personas puedan vivir y que eso lo elige cada pareja. Lo importante es que hoy la ley nos permite que cada pareja de cada matrimonio pueda elegir si acceder a la paternidad o no y próximamente seguramente en los debates que se están dando en el Congreso vamos a poder acceder a otras figuras como la subrogación de vientre y algunas otras cuestiones que harán más fácil y más accesible la posibilidad de formar familia. Cortito, recién decíamos, Argentina está un pasito arriba de Francia. Sí, el décimo país y ayer el número 14 que es Francia que también aprobó su ley de matrimonio igualitario. Susana, te estamos escuchando. Belén, pregúntale a Esteban si como titular de la Federación de Gays a nivel nacional tienen esperanzas con la asunción de Francisco al frente de la Iglesia Mundial con respecto al reconocimiento del matrimonio gay. Bien, recién hablábamos un poco de lo que estábamos comentando recién con la asunción de Francisco, bueno, un poco de expectativas con el tema del matrimonio gay. Bueno, ninguna expectativa de cambio de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica y más allá de algunos cambios que ha encarado el Papa en temas de diversidad sexual no ha habido modificaciones en profundidad. Lo importante es entender que el matrimonio igualitario es un derecho civil, que los países modernos así lo van entendiendo y que independientemente de la opinión de la jerarquía de la Iglesia Católica es un derecho que debe estar accesible a todas las personas más allá de su religión o su creencia de fe. Gracias. De nada. Susana, bueno, importante entonces estos trámites que se están comenzando a realizar en la provincia de Santa Fe y decir que Argentina está dentro de uno de esos países como podemos llamar quizás modernos. Gracias Belén, hasta luego.